1, 2, 3, 1, 2, 3 Saludos y bienvenidos a este libro, Johanna y Ivano y ambos vosotros hablas de libros! Hoy día uní para los tres libros que hubo este suceso y venas el chinío. Venas a ti del Afro-Oriento y con qué es la tuta mundo. Hoy día uní para los tres libros que llamas la memoria del desintenso del atero. Digo el nombre en la china. No, 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 bueno. Hoy día uní para los tres libros que llamas el problema del tricorpo y del abarquisto Xixin Liu. Hoy día uní para los tres libros que venas el suceso. Hoy día uní para los tres libros que hay un argumento ni para los tres libros. Sí, este es un artista ingeniero en China y muchas trabajas en la industria. Y a su tiempo lo haces el suceso. Hoy día uní para los tres libros que publicaron el texto. Y ya no habías el libro que es publicado en Latinoamérica y en la hispana. Este es el problema del tricorpo. ¿Puedes ver el libro? El cubri el palo es muy bueno. El donario es muy bueno. Y ya calculamos con 200 libros. La hispana versión es traducida recta en la china de Javier Altayo. Y otra interesa para los tres libros que he recomendado para los tres libros que el Barack Obama, ex presidente de Usono, y Mark Zuckerberg y Elon Musk. La original versión es en 2006. Y ahora una de estas esperanzas traducción. La hispana traducción es en 2006. El libro es un premio en el que el premio es el premio Hugo de 2016, que premio los primeros libros de la ciencia ficción. Aprende en la angla. Y por eso, yo promocioné este premio. Pero en Amazon, Puedes aprovechar casi 19 euros. Y por la quinta versión, puedes pagar 90 euros. Y por eso, yo creo que tres partes de este libro, este es el que proyecta la sociopolítica etosa de la época. En esta época, que es la cultura revolucionaria de Mao, le presentaste un tiempo de una manera muy cruda. Yo creo que es muy buena la fortaleza a los científicos y a los universitarios. Y, por eso, yo veo a las personas que pueden pasar la censura. Sí, estoy muy bien, pero si no piensas en el occidente, que estás muy fuerte, la censura. Excepto este libro, la cultura revolucionaria, de manera que yo no pienso, que comience de la ciencia. Sí, yo creo que es la manera en la que yo vivía la censura de China, esta es el de Troja. Entonces, el libro ya, el argumento. Comience el libro se ha convertido en la pasintia de la cultura revolucionaria. Y, la historia de la familia, que muchos sufrimos por el que hay que hablar del momento. Y, por eso, llegan a los que se han desvado por los muertos, exiles, por el village. Y, los casos que han desvado por ellos, que han desvado a ir a la milita vaso. Y, los casos que han desvado por la tuta Joomarro. Sí, tú estás. Luego, si el patrón es astrofísico, tu militar es todo el trabajo, y el trabajo es muy grave para cambiar todo el mundo. Luego, por su dolor y paciencia, evolucionó malamente a la humanidad. El chico es muy grave por las historias, y se evolucionó un gran rol. Después, dijiste a Juan Miao, que eres ingeniero de nanomateriales y comenzó a creer sin renes, porque los niños, los niños, saben que no se han trabajado en ese material. Este es un problema que hay misterio de todo el mundo. Si insisto, sin mortigas, y este es un gran problema con todo el mundo. Y este es un explorador político que se llama Chiquian. También, con esto, el DASHI, y este es uno de los juegos de grabación, y este es uno de los juegos de grabación muy buenos disponibles del autor con su propio identidad que distingue a ellos de la ley. En el libro, también hay tres juegos de grabación que se llama La Ludo de la Tricorpo, y que haces un gran misterio en el de sí. Y Juan Miao, esto es la primera grabación de la Ludo. El libro se llama tres juegos y ha captado un cliffhanger que se ha olvidado todo lo que no se ha olvidado. Si este libro está muy interesado en escuchar, ni tú tienes que explicar los temas del libro, y en ese momento, todo se ha olvidado y todo se ha olvidado, ni siquiera se ha olvidado. Este es un gran suceso del autor, que malferma el que enfrenta a la historia, que se ha olvidado, y comienza a ver sus vidas muy similares, y que no se ha olvidado que se ha olvidado. Se ha olvidado que se ha olvidado de tres intereses, de tres sorpresas. Ahora, no sé si te ha olvidado y no te ha olvidado de este libro. Primero, yo le doy dos puntos sobre la manera en la que se ha olvidado de la historia, sobre la situación social-politica y también sobre el libro más importante de la cultura china. Yo le doy dos puntos de tu libro porque yo he disfrutado de la historia sobre la manera en la que se ha olvidado de la historia, y aunque no es lo más bueno que yo leo, pero es todo el libro recomendado. y que es un gran suceso del libro. Y que es un gran suceso del libro. Y que es un gran suceso del libro. Es un gran suceso del libro. Si te ha gustado este recente, lee el libro, te ha gustado este video, te ha gustado y no olvides suscribirte al canal. Así que todo es para ahora, y hasta la próxima ¡DUOLE DE LIBROS!